Vaya al libro de Juan capítulo 11 Le vamos a pedir, los niños tienen sus clases hoy, ¿verdad? ¿Sí? Ok, le vamos a pedir a los niños que pasen con sus respectivos maestros Para que entonces sean empoderados también allá El resto de la casa se pone en actitud de recibir ¿Cuántos vinieron con actitud de recibir? Muy bien Vaya la palabra al libro de Juan Hoy vamos a terminar la serie que hemos estado hablando por ya tres semanas consecutivas Esta serie la hemos titulado La naturaleza de un resucitado Y creo que algo que la iglesia necesita comprender Es quiénes son En Cristo Y creo que eso es un tema muy, pero muy importante Es un tema muy, no es que lo suba que está haciendo pipa Gracias Que es un tema demasiado de importante Porque el problema es Que tú no puedes dar más allá De lo que tú sabes que puedes dar Estás conmigo Tú no puedes hacer más allá De lo que sabes que se te ha encomendado hacer Y tú no tomarás provecho y ventaja De lo que tienes en Cristo En Cristo al menos que no se te revele Que es tuyo Usted no toma algo que usted sabe que no es suyo Sería hurtar Y creo que la iglesia necesita de alguna forma Tener este tema claro ¿Quién yo soy? Hágase esa pregunta a usted mismo esta mañana Pregúntase usted mismo a la cuenta de tres ¿Quién yo soy? A la una, a las dos y a las tres Porque es un asunto de identidad Uno de los detalles que hacían con los esclavos Es que la definición de un esclavo es uno que no tiene nada No sé si usted sabía eso Incluso los esclavos eran comprados para servidumbre dentro de las monarquías Y lo que se hacía era que se les, literalmente se les borraba su identidad Ellos no tenían una identidad No tenían nada Es más, los esclavos eran vendidos desnudos Y eso es una tipología espiritual Porque las vestimentas en aquellos tiempos definían la clase social Definían muchas cosas Hablaban de tu rol, de tu identidad De quién eras y a qué te dedicabas Entonces creo que esto lo que habla es El factor de un esclavo no es otra cosa que alguien que se le ha robado su naturaleza La potestad de él poder operar y funcionar En cierta autonomía En cierta autonomía, aunque estamos sujetos, verdad ¿Por qué es que yo estoy pasando por esto? Ay, yo no entiendo Ay, yo no, no conozco Ay, yo este, eso yo como que no lo comprendo No, el hombre que tiene identidad sabe, entiende y comprende Nada lo toma de sorpresa Cuando algo se revela en su contra Él le entiende y sabe Dice, bueno, es que cuando tiro la suma y tú tiro la matemática Me doy cuenta de algo Que estoy haciendo tanto para el reino de los cielos Y estoy afectando tanto las tinieblas Que pues aquí la matemática me suma Es que hay una resistencia Porque estoy causando incomodidad en el mundo espiritual Pues por tanto lo que estoy enfrentando Esta lucha no es contra carne No es contra sangre No tiene que ver No tiene que ver con gente Esto tiene que ver con algo Con potestades Esto tiene que ver con Diga, un mundo espiritual Va más allá Lo que Dios quiere Y ya intencionó hacer Yo ayer predicaba en el congreso Y hablaba y decía No sé cuán cerca estuvo Luzbel Ese era su nombre El ángel de luz De hecho luz Significa Entendimiento Entonces lo que él era Es lo que ahora él ataca Los repito Es más, dígalo conmigo Lo que él era En el cielo Ahora Ataca En la tierra Mi pueblo Diga, mi pueblo Perece Por falta De entendimiento Mientras la iglesia Permanezca Ignorante Carente Carente Oye Yo creo Y me gusta El fuego Me gusta Yo le he dicho Usted sabe Él sí medio Medio agresivo En las cosas Del mover Y lo profético Y a mí me gusta Esa locura Y yo Porque pues Tengo ahí algo Hay algo por dentro Que me Pero entendido En el camino Que lo que realmente Transforma Nuestra vida Transforma tu vida Está bien Ligado Al conocimiento Porque tú no podrás Llegar más allá De lo que tu Entendimiento Te permita Usted es el reflejo El fruto De sus pensamientos Su vida emocional Su vida espiritual Su vida profesional Su vida administrativa Todo Va acorde A tu entendimiento Ese es el reflejo Por ende Yo cuando miro Y observo mi vida Yo tengo que evaluar En que área estoy carente Porque necesito Reesforzarla Ah yo soy un hombre Que en lo espiritual Estoy fuerte Pero en lo administrativo Estoy cojo Ah Dios me ama Así No Dios Es más Dios Te ama demasiado Como para dejarte así Porque Pablo decía De Oro al Señor Para que Seas Has prosperado En algunas cosas Eso es lo que dice Que dice En todas Él desea Él desea que Que prospere Tu cuerpo Él desea Que prospere Tu alma Él desea Que se enriquezcan Tus pensamientos Él desea Que Que Dios Te dé La habilidad La capacidad Que Que tú Puedas Tener Dominio Sobre todos Los sistemas Porque esta tierra Opera Bajo la influencia De sistemas El gobierno Manipula Las cosas A su conveniencia Entonces el gobierno No te da Pero No pienses Que te va a dar Y ya Y se quedó Todo Él te da Pero también Y cuando tú Dependes Del sistema Vives limitado Oye Está bien Que Aprovechemos Y recibamos Toda la ayuda Que podamos recibir Pero no permitas Que entonces la ayuda Se convierta En un estilo De vida En tu vida Porque conformarte Con las migajas Si te puedes Sentar a la mesa Estos como que Lo creyeron Estos están Pensándolo Todavía Bueno No todos Pero Lo repito Para que Conformarte Con migajas Si él ya Tiene Una mesa Servida Aplaudirme Yo mismo Entonces eso enseña Que si hay algo Que Dios Tiene Empeño Es que nosotros Seamos empoderados En todo Oye Que lo espiritual Eso para usted No sea Un misterio Que lo administrativo Lo profe Que usted Ah Está hecho Eso es Pancomío Olvídate el resto Yo no tenía nada Cuando llegué al evangelio Y hoy en día Soy empresario Yo bueno Siempre he sido empresario Desde que me convertí A Cristo Llegué a tener Una compañía Con empleados Y todo Y claro Los primeros Dos años y medio De mi pastorado Es claro Yo decidí Por voluntad propia No depender Del ministerio En otras palabras Yo sembré Mi sueldo Por dos años Y medio No La iglesia No me de nada Porque yo le Yo no solo quería Probarle Al mundo Yo le quería Dejar a saber Al señor Señor Yo quiero que tú Entiendas Que yo no estoy En el evangelio Por esto Y que yo tengo La potestad Conforme a Deuteronomio 8.18 Para Y el Diga El poder Para hacer Las finanzas Eso es bíblico Es que la gente Quiere que Piensan que La prosperidad Financiera En la vida Es un boleto De lotería Piensan que El éxito Simplemente Te va a caer Así como En un paracaídas No El que Hoy Ha alcanzado Dominio En ese Eso es un Sistema El dinero Es un Sistema Y Dios Te ha dado La potestad Deuteronomio 8.18 Dice Les he dado El poder Para hacer Las riquezas A fin De confirmar Mi pacto Eso es biblia Ah pero Vamos a vivir Por debajo De los Menepisos Porque no Tenemos El entendimiento Pastor y Como usted Así Bueno Simple y Sencillo Le cree Diga Conmigo Le cree Y a Dios Yo no Fui a la escuela Y imagínese Yo fui un Deceptor Escolar Yo lo que Alcancé Fue un Noveno Grado Ahí Jaspando Mira Sáquese Muchacho De aquí Que lo que Me da Es problema Dale La nota Que se vaya Era un Estorbo A la sociedad Era un Problema Al sistema Gloria A Jesús Amén Pero entendí Algo Que Cristo Me había Entregado Una Nueva Identidad Cristo Te entregó Una nueva Identidad He aquí El que Está en Cristo Nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Todas Aquí Son hechas Nuevas Una Nueva Naturaleza Yo recuerdo Que cuando Llegué A la vida De mi Apóstol Mi Pastor Él me dijo Dito Una Pregunta Y tú Tienes Cuarto Año Y yo Tragué Gordo Porque Acuérdate Estamos hablando Con gente Que tienen Bachillerato Maestría Hello Y yo Como que No quería Sacar Esa Carta De Él me dijo Te voy a decir Una cosa Si vas a caminar Conmigo Vas a caminar En excelencia Pero eso Reto Mi Mediocridad Porque yo Quería Vivir Conforme Yo Estoy Salvo Yo Estoy Ungido Yo Tengo La Unción Tengo La Gracia Tengo Déjalo Ahí No Y Él me Dijo No A donde Dios Te quiere Llevar Necesitas Equiparte Es más Díselo a Tu vecino Díselo a donde Dios Te quiere Llevar Necesitas Equiparte Por eso Un don Sin adiestramiento Se puede volver Una pesadilla Dentro del cuerpo Porque tú puedes saber Que portas el don Portas algo Pero como no has sido Adiestrado Como no has sido Capacitado Ejercitado Instruido En ese don Puedes hacer Mal uso De ese don Diga conmigo Cuando el propósito Se desconoce El abuso Es inevitable Diga Auch Entonces ando Frustrado En la vida Porque No logro Salir De un estado Donde estoy Que Dios Me quiere Sacar Entonces Soy libre Pero todavía Cargo Con cosas Que no me Permiten Disfrutar De mi libertad Esa es la introducción Porque voy a hablar De Lázaro Hoy Aleluya Yo tengo que irme Para allá Gloria a Dios Están encendidos Esos nenes Gloria a Dios Así que vamos a hacer Un esfuerzo De estar atento Acá Amén Ese es el reto Usted Emprenda dominio Esta noche Esta tarde Gloria a Dios En esa área De su vida Yo sé que los ojos Y los oídos Te van a querer Así como que Virar para allá Pero usted Se mantiene acá Libres Que no disfrutan De su libertad Eso parece contradictorio ¿Verdad? Pero dice la Biblia Hoy voy a hablar De Lázaro Porque dice la Biblia Que Lázaro Vamos allá Juan capítulo 11 Versículo 11 Jesús dice Dicho esto Les dijo después Nuestro amigo Verso 11 Nuestro amigo Lázaro Diga nuestro amigo Lázaro Diga duerme Mas voy Para despertarle Ahí hay algo bien interesante Porque cuando Te das cuenta De la escena Todos sabemos que Cristo dijo Esto Lázaro murió Dijo no no Esta enfermedad No es para muerte Esta enfermedad Es para que Para gloria Hay una versión Que dice Esto no va a terminar En muerte Esto va a terminar En gloria Si todavía no has visto Gloria Dios no ha terminado Si en la área Que estás Sentido Sentida Si hay alguna área En tu vida Que tú sientes Que está incompleta Tranquilo Tranquila En Cristo Mantente firme Porque esto no va a terminar En muerte Esto va a terminar Como cinco Que lo creyeron Esto va a terminar Oye Me queda el bien Gloria a Dios Como que usted Le la Biblia O algo así Esto no va a terminar En muerte Esto va a terminar Ahí es que Así que me gusta Gloria Dios sabe que Estamos en la sintonía Sin embargo Jesús dijo Ustedes dicen Que Lázaro Está muerto Pero Lázaro Está dormido Ustedes La realidad El sistema La perspectiva De la gente Dicen que está muerto Pero yo Cristo Digo Que está Dormido Y he venido Para despertarle Entonces Esto Abre un Panorama Para mi vida Porque entonces Comprendo algo Lázaro No estaba muerto Lázaro Estaba dormido Y comprendí Algo Que Lázaro Era el Diga El dormido De la tumba Y ese es el tema Que le he querido Poner Este mensaje El dormido De la tumba La Biblia dice Que en el momento Indicado Jesús Se acerca Marta Conocen la historia Lo predicamos La semana pasada Dijimos Que Marta La provocadora Decidió En vez de correr A llorar Y atraer flores Decidió Emprender Esfuerzo Rodar La piedra Hablamos De que la piedra Circular Representan Ciclos Los ciclos Los ciclos Usted sabe Que hay En el estado De tus emociones Hay emociones Cíclicas Estados de emociones Cíclicas Hoy te sientes bien Y de momento Te levantas mañana Y tú dices Adiós Si no me ha pasado Nada Porque yo me siento así Estados de emociones Cíclicas Que tú tienes que De alguna manera Sacudirte De ellas Porque Su fin Es crear En ti Un carácter De doble ánimo Partido Hoy Si mañana No Yo pues Si me siento bien Lo hago Si no me siento Con ganas de hacerlo No lo hago Pero en esta vida Hay una demanda De disciplina Que aunque te guste No te guste Aunque no quieras Aunque no quieras Madrugar Para Para ir a trabajar Aunque quieras Darle contra el piso A la alarma Por la mañana Te tienes que levantar Por el compromiso Que tú tienes Y a la larga Desarrollas Carácter En esa área Puede ser que No te soporten Esa mañana Pero Estás dominando Gloria a Dios Pero luego Empiezas a descubrir Que dentro de ti Hay áreas Que también Pueden estar Dormidas Y simplemente Entiendes Que necesitas El mover Profético En tu vida Para traer Una activación Sobre aquello Que está dormido Por eso es que Lázaro Representa El cuerpo De Cristo Que anda Dormido Lázaro Puedes representar Cosas o áreas En tu vida Que todavía No han sido Despertadas Habilidades Y capacidades En el reino Que todavía No has podido Tomar control Sobre ellas Pero Él viene No a señalarlas Él viene A despertarlas Y dice Que profundamente Jesús Conmovido Vino al sepulcro Entró Era una cueva Y tenía una piedra Encima Y dijo Jesús Quita la piedra Marta Marta Quita la piedra Señor Ya lleve Lleva cuatro días Jesús dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Quitaron la piedra Y Jesús Alzando sus ojos Dijo Padre Te doy gracias Por siempre Haberme Oído Hago un paréntesis Siempre que Jesús Iba a hacer un milagro Primero daba gracias Diga porque La gratitud Es la llave Que abre La atmósfera Para yo recibir Un milagro Hoy el milagro No había acontecido Todavía La gente que da Gracias Después que el milagro Sucede Pero hay otros Que andan Adelantados Así En una fe Futura En una fe Del 2080 Gloria a Dios Y damos Y damos Y damos gracias Bien dice la escritura Estar por sus puertas Con acción Con acción La gratitud Es la llave espiritual Que Dios nos ha entregado Cuando vivimos una vida De gratitud Está anticipada Señor doy gracias No lo entiendo Doy gracias Porque sé que está Resuelto No está resuelto Todavía Pero estás viviendo Anticipadamente Y dice la Biblia Que Jesús Dio gracias Por Lázaro Porque Porque era un asunto De credibilidad En aquellos Que vivían en duda Entonces dice Que él Dio gracias Y dice Que habiendo Dicho esto Dijo Lázaro Ven fuera La Biblia Relata En el verso 44 Del capítulo 11 De Juan Que Lázaro Salió De la tumba Pero sus manos Estaban atadas Sus pies Tenían vendas Y su rostro Estaba envuelto En un sudario Y Cristo dijo Lázaro Ahora Te doy una nueva Instrucción Y dijo Desatadle Y dejadle Ir Ahora Vemos un Lázaro Fuera De su Tumba Pero todavía Con un sinnúmero De imposibilidades Ahora Todavía Con un sinnúmero De áreas En su vida Entonces Pude comprender Que tú Puedes ser Libre Y todavía Seguir cargando Con cosas Que no permiten Que disfrutes Plenamente De esa libertad Porque ahora Lázaro ya Está resucitado Lázaro Está fuera Del lugar Donde lo habían Diagnosticado Muerto Lázaro Está fuera Está en un nuevo Panorama Está en un nuevo Ambiente Está en el lugar Correcto Con la gente Correcta Pero no disfruta Su libertad Hasta que Cristo Declara una palabra Profética Y dice Desátenlo Y déjenlo Ir Eso creo que Es posible Ser libre En Cristo Pero no disfrutar De la libertad Porque no tengo El entendimiento Tienes un cambio De posición Pero no un cambio De mentalidad Por eso el pueblo Lo sacaron De Egipto Estaban En una libertad El pueblo de Israel Estaba en libertad Pero todavía Tenían la mentalidad Puesta ¿Dónde? En Egipto Un pastor amigo Decía Porque tú puedes Sacar la gente De Egipto Pero no Egipto De la gente Porque esto Es un asunto De mentalidad Entonces ¿Cuáles son Las tres áreas Que Jesús Desata en la vida De Lázaro? Diga conmigo Su cabeza Diga sus manos Diga sus pies Eso El resucitado La naturaleza Del resucitado En Cristo Como único Disfruta De su libertad En Cristo Es que Cristo Ilumine Active Desata Y libere Tres cosas En tu vida Diga conmigo Su cabeza Sus manos Sus pies Porque Lázaro Salió A veces Vemos gente Que se están Moviendo En Cristo Y el hecho De que tú Te muevas No significa Que estás Disfrutando De tu libertad Hoy estoy En movimiento Pero Dios Quiere darte Libertad Dios quiere Que tú Disfrutes De la verdadera Libertad En Cristo Que el evangelio No se vuelva Una carga Que el evangelio No se vuelva Una moda En tu vida No pues yo estoy Ahora en la iglesia Y el momento pasó O sea como las modas Las modas hoy están Después las modas pasan Que el evangelio No es un apanador No es que fui a la iglesia Porque me dolía Pero se me fue el dolor Se me quitó todo Y me olvidé de Dios Me olvidé de la iglesia Me olvidé del pacto Me olvidé del compromiso Que tengo con el Señor Porque fui sacado A la libertad Pero no disfruto Mi verdadera libertad En Cristo Porque todavía Tengo mis manos atadas Tengo mis pies atados Tengo mi O sea estoy en vida Pero todavía no disfruto De la vida Y Cristo le dijo Desátenlo Déjenlo ir Dice que tenía Un sudario En la cabeza Y yo decía Señor que tiene que haber El sudario En la cabeza Y el Espíritu Santo Me decía Diga conmigo Pensamientos Porque como único Cristo Puede manifestar En la vida De un cristiano Una plena libertad Es que el Cambie su manera De pensar Por eso tuve gente Que están en el evangelio Pero también El pensamiento Incorrecto Están en Cristo Y piensan Y piensan Que esto es por obra Que esto es por más Que yo haga Tienen una mentalidad Vivo testamentaria Piensan Que esto es Que yo soy salvo Mientras más yo ore Mientras más yo ayune Mientras más yo haga Obras para el Señor No, no Usted no es salvo Por eso Usted es salvo Porque usted cree Que lo que él hizo Fue suficiente Aleluya O sea Tu salvación No depende De cuánto Tú oras Lo que pasa Es que el Que es salvo Entiende El privilegio De la oración El justo Ora Pero el justo No ora Para ser salvo El justo Ora Para deleitarse En su salvación Aleluya ¿Ves que es una mentalidad? Hoy no ore Yo creo que hoy Si la trompeta suena Eso es una mentalidad De juicio Eso es una mentalidad De esclavo Dios quiere romper La mentalidad Trastornar Esa mentalidad De alguna manera Que nosotros podamos Pensar Como él piensa Ver la vida Como él la está mirando Disfrutarnos Y deleitarnos Verdaderamente Porque La razón Por la cual El sudario Está en la cabeza No solamente Influye Los pensamientos Influye La manera En como tú Ves la vida Porque la vida Tú la ves De acuerdo A la perspectiva Como tú piensas De ella El proverbista En el capítulo 28 Dijo Que lo que el hombre Piensa de sí mismo El tal es él Tú eres lo que tú Piensas de ti Tú no vas a hacer Más de lo que tú No piensas De ti mismo Pero Pablo decía Ahora cuando pienses De ti Piensa con cordura No pienses más De lo que no eres Piensa a la estatura Al diseño Al diseño De cómo Dios Te está viendo Cómo Dios Piensa de ti Entonces ¿Cuál era El área Dormida De Lázaro? Sus pensamientos Porque Esto tiene que ver Con el entendimiento Y Cristo dijo Quítemele en el sudario Hay pensamientos Que nos limitan No puedo No entiendo No creo Cuando yo estudio Con la nena Yo le digo Ay papi No No, no, no Yo quiero que tú Entiendas una sola cosa Salomé Desde hoy en adelante Esa palabra No existe en tu vida Ahora ella se ríe Porque a veces Ahora ella la trata De decir Y sabe que yo Le voy a decir Lo mismo Él no puedo No creo No entiendo No es posible Quiero que entiendas Una sola cosa Salomé Rosario Quiñones Esa palabra La arrancamos De tu vocabulario No es parte De tu vida Porque cuando la vida La enfrentes Con adversidades Lo que no cultivemos Aquí Es el reflejo Del fruto De lo que vamos a ver En su futuro Pensamientos Que me limitan Pensamientos Que me oprimen Sabes que Eso es precisamente Lo que es depresión La depresión Dentro de uno De sus De sus Definiciones Son pensamientos Que me oprimen Y me hacen sentir Menos de lo que soy O me hacen sentir Impotente O imposibilitado Ante una situación Entonces trato De buscar dentro de mí Una respuesta Y no la hay Una solución No la encuentro Como voy a salir Como no lo encuentro Dentro de mí mismo Entro en una frustración Que me va oprimiendo Día tras día Consumiendo Estoy en vida Pero estoy Nibernado Yo declaro En el nombre De Jesús Que todo sudario De depresión De limitación De adversidad De oposición De imposibilidad En tu vida Hoy es Arrancado En el Hace Alguien Tiene que gritar Esto Ni tú Ni tu casa Ni tu hijo Ni tu familia Ni tu descendencia Va a vivir Y va a sufrir De eso En el nombre De Jesús Yo declaro Que tú eres libre Por el poder De la palabra Que tú cargas Y tienes la mente De Cristo Y que hoy Esa mente Es desatada Para pensar Como él piensa Para él ver Como él mira Para oír Como él oye Y para hablar Como él habla Si le vas a dar Un aplauso Dárselo Porque Diga Pensamientos Diga Oído Mente Boca Todo eso Estaba cubierto Esto tiene que ver Con pensamientos Diga Visión Diga Audición Diga Palabra Porque todo está En como pienso Y como pienso Cambia Como miro Ahí está la diferencia En el que Presivismo Y optimismo Tú sabes Ver la vida Diferente Aunque están En la misma posición Los dos cubos Van al río Y uno dice Están en el río Ambo Y uno dice Yo Me voy Me voy lleno Y llegó vacío Me voy lleno Y llego vacío Y yo le decía Pues yo llego vacío Y me voy lleno Mentalidad Es mentalidad Y la mentalidad Cambia tu visión Ya no ves El vaso Medio vacío Ves el vaso Medio lleno Ya la circunstancia No te oprime Porque la ves distinta Ya la opresión La oposición El proceso La traición Los golpes Las circunstancias Las vertigas No la ves igual Porque dice Esto no es Para muerte Esto es para gloria Ah yo no sé Si hay una iglesia En esta mañana Que puede decir El que comenzó La buena obra En mi vida La va a perfeccionar No es Dios no ha completado Aleluya Lo que comenzó Pero lo que comenzó Lo va a terminar Aleluya Cristo llega Cuando las cosas Terminan Pero no se va Hasta que estén Terminadas Hashtag Pastor Tito Ahora va lo que vive Cristo llega Cuando las cosas Terminan Pero no se va Hasta que no estén Terminadas Poderoso Señor Si hubieras Llegado a tiempo Mi hermano No se hubiera muerto Oye Mentalidad Y Marta Que bueno Que llegaste Voy a ir A rodar La piedra Oh yo no sé Pero yo vine A tratar Con una iglesia Que ya salió De la mentalidad Antaña Esa Dinosaurio Gloria a Dios Donde venimos A la iglesia Como si fuéramos Víctimas Donde venimos A la iglesia Siempre viéndonos Como Gloria a Dios Siempre estamos Viéndonos Como la víctima Y no como el personaje Nos vemos Como el ciego Como el cojo Como el manco Nos vemos Como el leproso Nos vemos Como la viuda Oye Cuando te vas a ver Como Cristo Cuando te vas a ver Orando por el ciego Orando por el cojo Orando y predicándole A los muertos Cuando te vas a ver Nos han predicado Un mensaje Hay los que vinieron Tristes Hay los que vinieron Cojos Hay los que vinieron Y todo es Como una terapia Para que la gente Se sienta bien No, no, no Hoy yo no vine A hablarle a los ciegos Vine a empoderar A los cristos De la casa De restauración Restoño de conquista Para que cuando salgas De aquí Vaya y le des vista A los ciegos Vaya y le des vida A los muertos Vaya Diga conmigo Desataron su cabeza De hoy en adelante Tienes que mirarte Como el te ve Mírate bendecida Mírate completada Mírate desarrollado Mírate empoderado De hoy en adelante Tú tienes que mirar Y tratarte Como el te está mirando Y como el te está tratando El te está viendo Como una obra terminada Tú no eres una pieza De segunda mano Tú eres una pieza Exclusiva De parte del señor Gretchen Tú eres una pieza Exclusiva Escogida Por el señor Oh gloria a Dios Las piezas escogidas La vasija escogida Tenía una peculiaridad Y era que tenía una marca Dios la ponía en el horno De tal forma Que ella adquiría un color Que las otras No podían alcanzar Pero sabes que Esa vasija La escondían En un cuarto oscuro Y pasaban años Y años Y años Y nunca se sabía Estás en un silencio Estás en un lugar oscuro Pero dice el señor Va a llegar tu día Va a llegar tu momento Va a llegar tu tiempo Va a llegar tu temporada Y yo el maestro Me voy a meter En ese cuarto oscuro Y te voy a tomar De la mano Atarama Sayaman Shakia Y te voy a decir Sal del lugar Donde estás metida Y te voy a decir Yo te he llamado Para cosas grandes Y yo te he llamado Para cosas extraordinarias Y yo te voy a tomar En mis manos Y esa es la única vasija Que tiene el honor De llevar el nombre Del alfarero Yo voy a poner Mi nombre En mis estatutos Yo voy a poner Todo Lo que tú necesitas Para que mi gloria Para que mi poder Para que mi grandeza Repose sobre tu vida Y que lo que ayer Te causó vergüenza Hoy se vuelva la pieza Y la alma El testimonio De que Dios Haya Vida Para cosas mayores Para cosas más extraordinarias Para cosas Reque man Saraya Reque man Quito a la basón Acá Reque bella Revan Salía man Mi presencia Mi presencia Mi presencia Mi presencia Mi justicia Mi poder Ahora Va a favor tuyo Tu casa Y tu familia O viene un viento Recio del espíritu Pero no es para tumbarte Es para levantarte Viene un viento Recio del espíritu Para levantar Espíritu santo Espíritu santo Sellala Las vendas Son quitadas Cuando ya la herida Puede ser expuesta Has escondido Tus heridas Por mucho tiempo Pero ya Ya hija Ya hija Ya 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 Yo estoy aquí Recogiendo lágrimas Yo estoy aquí Aleluya Trazando nuevos Horizontes Y caminos Lo que no entendías Lo vas a entender Lo que no tenía Comprensión Va a tomar forma Y vida Lo que no tenía Solución Mi mano Está contigo Yo te lleno de pies a cabeza Yo te lleno de pies a cabeza Para que entiendas Oh gloria al Señor Que yo soy Dios soberano Sobre todas las cosas Y que mi poder Y mi amor Se manifiestan No mirando No mirando No mirando No mirando Tu condición Sino viendo tu posición en mí Viendo mi naturaleza En ti Aleluya Viendo lo que yo veo Oigo lo que oigo Habla lo que yo hablo Ponte de pie Iglesia Ponte de pie Iglesia